En esta clase vamos a descargar Structurizer para la plataforma de Ubuntu Nos dirigimos a esta página Vamos a la sección de descargas Nos desplazamos hasta donde dice descargar la última versión de Structurizer Windows y Linux Para esto también nos va a pedir que tengamos instalado Java Vamos a abrir la terminal, CTRL ALT T Vamos a copiar este comando, perdón Pegamos, ENTER nuestra contraseña Y a mi se me instaló de manera rápida porque yo ya tenía instalado previamente estos paquetes Bueno, ahora nos dirigimos a la sección de descargas Y vemos que ahí está descargado el archivo zip Lo que vamos a hacer es descomprimirlo Ahora vemos que se me creó una carpeta Vamos a ingresar a esa carpeta Vamos a ver que contiene Y a nosotros nos interesa el archivo Structurizer.sh Vamos a poner structurizer.sh, ENTER Y abrimos el programa Vamos a ir a preferencia Vamos a establecer el lenguaje español Español Y listo Y listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!